Porque, señores, se han venido dando algunos cambios importantes en el tema de familia. Ustedes saben que yo me desempeño actualmente como juez de la subespecialidad de violencia. Sin embargo, nosotros hemos trabajado también en el ámbito de familia y esta línea nos mantiene que es muy estrecha porque al final somos una subespecialidad. Y hay muchos temas que por ahí se ven tal vez un poco en una línea muy delgada. Y que duda cabe que ahora, sobre todo, que vamos a hablar de régimen patrimonial, el tema tan ligado al tema del retiro del hogar. Y voy a empezar de esa manera porque ustedes, sobre todo los que trabajan en los espacios de familia y también en los espacios de violencia, habrán notado que se ha emitido una ley nueva, que es la ley treinta y uno siete quince. Esta ley en la que indica, en la que, por ejemplo, ahora en una medida de protección para poder establecerse el tema del retiro del hogar, tendría que analizarse, miren ustedes, en el caso del riesgo moderado, el tema de la titularidad del bien, señores. Atentos aquí, porque había unos espacios de nebulosa, tal vez, en el que se decía, doctora, ¿cómo voy a poder dictar el tema del retiro o se va a entender el tema del retiro si la casa en la que esas personas, por ejemplo, son casadas o en la casa en la que son convivientes, era, por ejemplo, un bien propio? Que fue adquirido antes del matrimonio. Imaginemos, miren, ese contexto y qué importante la clase de hoy para poder definir exactamente qué son bienes propios, qué son bienes sociales y cuál es esa amalgama de ambos cuando se dan dentro de una, un régimen de sociedad de gananciales. Y cuando hablamos de un régimen de separación de patrimonios que hoy vamos a conversar que es un porcentaje muy pequeño en razón de la, del régimen que por defecto, cuando no escoges tú, entonces se inserta el régimen de sociedad de gananciales. Pero los problemas no van a pasar, señores, en hablarles hoy simplemente en una clase y repetirles el código sobre qué son bienes propios, qué serían bienes sociales, cuáles serían las particularidades para que usted pueda solicitar su divorcio o para que usted, las formalidades para el tema del matrimonio. Ahora incluso hablamos de un matrimonio notarial, cada vez que el Estado está en esta línea, de tratar de darle la facilidad a los, a las personas que quieren, de alguna manera, hablemos de unas comillas, regularizar esa convivencia que vienen teniendo. ¿Por qué creen ustedes que recientemente se ha ampliado justamente el espacio de que se pueda regularizar a partir del matrimonio notarial? Entonces será un espacio mucho más amplio. Recordemos que ya hace unos años se había planteado el divorcio notarial, que había sido muy bien utilizado por algunos, pero que también existen algunas dudas que hoy vamos a resolver. Algunos consideran que hoy día despiertan al lado de su esposo y le dicen, ¿qué tal si mañana nos divorciamos? Porque ya no creo que nos llevemos muy bien, hay que divorciarnos. Entonces ellos creen que pueden ir al notario de matrimonio y van a firmar y ya están divorciados. Eso no pasa ni todavía, eso no va a suceder en el Perú. Así que llevarlo a nivel notarial involucra también un procedimiento, tanto para casarse como para divorciarse. Los procedimientos siguen siendo los mismos, las reglas, los impedimentos para casarse siguen siendo los mismos los que se encuentran en el código tal y cual han sido expresados. Así que usted no va a decir, bueno, hoy tengo un impedimento para casarme, pero me voy a ir a vía notarial ya que ambos estamos de acuerdo y vamos a lograr casarme. Señores, eso no va a suceder. Así que hoy vamos a precisar eso. Pero como les digo, a nosotros como abogos lo que nos importa son la parte problemática, ¿verdad? La parte en el que, por ejemplo, doctora, yo quiero acceder a una causal de divorcio, como por ejemplo la causal de divorcio por violencia psicológica. Y hoy vamos a analizar ese caso. Los que ya ustedes me vienen conociendo, me vienen escuchando ya hace varios años, saben que yo siempre pongo casitos que a ustedes les va a hacer de alguna manera cuestionarse si es que las normas tal y cual están en ese código setentero, porque ni siquiera es un código ochentero, señores. Revisen la hoja inicial de su código y no es del ochenta. No, no, no. En el ochenta salió publicado, pero le empezaron a gestar y a escribir en el setentero. Y ahora, dentro de mis participantes, desde los años setenta, ahorita, a pleno año dos mil veintitrés, señores, las consecuencias y las condiciones y los enfoques con lo que se generaron, estas disposiciones del derecho de familia, y por eso es la importancia de este diplomado, del año setenta ahorita, ¿se creen que siguen siendo coherentes? ¿Acaso no resultan ya anacrónicos? Y señores, y se viene incluso, yo como digo, estamos con bastante expectativa, porque se está planteando con fuerza el tema de la reforma, y ustedes como vos saben que se está planteando el tema en el tema civil y procesal civil, la reforma se viene con todo. Entonces, imagínense si los estrictos, bueno, no quiero decir ese término, en todo caso, los más solemnes del libro, de este código, son los civilistas, ellos mucho andan peleándose con los de familia, porque dicen, los de familia no respetan para nada las reglas procesales, han destruido las instituciones civiles, deberían ser expulsados del código civil, y es efectivamente, los de familia, que somos nosotros los que nos gusta el derecho de familia, nosotros estamos con una bandera hace varios años, y en esta bandera la lidera el maestro, que también invita a quien se enfocaba uno de los pioneros, el doctor Manuel Bermúdez Tapia, donde él escribió, señores, un libro completo del derecho procesal de familia, él no se fue por un artículo, él escribió el libro completo. Y dijo, señores, y ese libro ya lo escribí casi hace diez años ya, y el maestro, hace diez años, venía alzando esa bandera y diciendo, por favor, logren extirpar el derecho de familia, ese libro anacrónico del código civil, y tengamos normas claras, normas precisas, con enfoques diferenciados, con enfoques propios, lo que sí logró la subespecialidad de violencia. Ahí, sobre todo, los que ven ahora el tema de violencia, que también como que están en ese odio o amor los penalistas, en el tema del ámbito de protección y el ámbito de sanción. Señores, la ley treinta tres cuatro ha logrado con sus principios y sus enfoques propios y diferenciados, lograr llevar a otro nivel sus normas, y ha facilitado a que los jueces dentro de ese proceso especial, en el proceso de violencia, puedan literalmente hacer o materialmente flexibilizar todo lo que quieran dentro de ese proceso de violencia. Pero en nuestros procesos tradicionales y tradicionalísimos, sobre todo, vaya usted a flexibilizar un proceso de divorcio. A ver, yo le invito a usted que coja su código, analice sus causales, y usted, bueno, en el caso, por rotulado, hablamos de divorcio, pero en realidad es una separación de cuerpos con un posterior divorcio, hay un procedimiento para eso todavía. Pero, vamos a hablar ya, entre nosotros que conocemos que lo que se quiere lograr, o en la mayoría que inicia un divorcio, es porque quiere alcanzar el divorcio, no se quiere quedar en la separación de cuerpos. Pero, a ver, usted utiliza sus causales que, por ejemplo, para el tema de la violencia física, exige incluso que ya sea hasta reiterativo, que sea algo muy grave. Es decir, a la mujer yo le tengo que, en el caso del hombre o de la mujer, esperar que el tema de la violencia sea muy fuerte para yo poder recién tener habilitado el espacio para divorciar. Eso resulta totalmente anacrónico. Ahora, incluso con el tema de medidas de protección, por un insulto, o por una palabra, tal vez con un contenido agresivo, ya usted recibe una medida de protección. Pero ahora, eso en su ámbito de quererlo proteger, en el tema de violencia. Pero ahora usted quiera destruir esa unión sagrada, esa unión que se dio a través del matrimonio, para nuestro Código Civil, con una concepción, en nuestro libro de familia, que trata de proteger a la familia, pero con un enfoque totalmente diferente. Señores, si ustedes el día que ya se acerca el examen para la Junta Nacional de Justicia, que tomaron esa pregunta, yo recuerdo en el examen, cuando decían si en realidad la Constitución promovía el matrimonio, y muchos empezaron en esa línea de que, en realidad, ya no es que se promueve el matrimonio, ahora también la unión de hecho. Entonces, y no marcaron esa alternativa, errados totalmente, porque la Constitución, tal y cual, sí promueve el matrimonio. Incluso los espacios, como le digo ahora, que se da el matrimonio notarial, mucho más. Entonces, la línea totalmente constitucional es esa protección a la familia, pero, lastimosamente, no hemos tenido, pues, una evolución normativa sobre esa protección. Hemos establecido esos marcos normativos, que son como pistolas que disparan, y disparan, y generan temas de violencia para proteger grupos vulnerables, generan la ley contra el castigo físico, pero a la vez se cruza un poco con el tema de la violencia que se da de padres a hijos, entonces, al final, ¿cuál utilizamos, doctora? ¿Qué pasa si una profesora le jala las orejas al niño en el colegio? ¿Voy por el proceso de contravención de las normas dentro del derecho de familia, o en los jugadores de familia, o me voy mejor por el tema de violencia psicológica, violencia física, dentro del ámbito del jugador de la subespecialidad, se me va a resolver mucho más rápido. Entonces, todos esos desórdenes se generan porque no tenemos una codificación específica con reglas sustantivas y reglas procesales que permitan que este sistema, que es el derecho de familia y el derecho procesal de familia, logren una autonomía como tal. Entonces, señores, esa es mi pequeña introducción de 15 minutos para ustedes. Yo quiero que ustedes estén hoy totalmente despejados, porque vamos a avanzar. Tenemos dos figuras bastante amplias, señores. Nos ha tocado, yo creo que debíamos haber hecho una sesión solamente para el tema de matrimonio y una para divorcio, pero vamos a tratar de ver en esto, sobre todo en los casitos que yo siempre les pongo para que ustedes... Vamos, señores, hoy no vamos a cerrar la clase si ustedes no revisan conmigo esta resolución importantísima emitida por la Corte Superior de Justicia y la Libertad, en la que ante una persona, una mujer que solicita el divorcio, pero a partir de dos causales, una causal de adulterio y una causal de violencia psicológica. Y esto incluso se llevó a un pleno jurisdiccional, este caso ha sido pero trascendente. El año pasado, o sea, calientito nomás, el año pasado se ha ventilado este pleno para analizar si es que podemos incorporar, señores, atentos para ti, el enfoque de género para analizar esta causal de violencia psicológica para solicitar el divorcio. ¿Y qué creen que había pasado? Pasó que el juez de primera instancia, cuando la, en este caso la esposa, solicita el divorcio por ambas causales, tanto por el adulterio como por la violencia psicológica, le declaran que ya, bueno, analiza en este caso, inicia el proceso, y la otra parte excepciona, excepciona la caducidad de esa causal. Y ustedes dirán, bueno, doctora, es tan sencillo como abrir su código y verifica. Seis meses de conocida, cinco meses de producida. Sencillito, muy facilito. Claro, ese es el juez que simplemente coge nuevamente su código setentero y analiza. Dice seis y cinco, suficiente. Pero ahora ya no, señores, porque ahora los jueces de familia no pueden ser los jueces que siguen utilizando normas anacrónicas, esto va a ir en contra de los propios principios que emanan respecto al derecho de familia. Entonces, ¿qué pasa aquí? Y eso lo vamos a analizar en detalle. No se preocupen porque yo les voy a mostrar aquí, en la pantalla, la resolución, para que ustedes la miren, luego la analicen, y luego de esto, pero ya les estoy haciendo un resumencito. ¿Y qué creen? Entonces, el denunciado con el divorcio dice, excepción, excepciono, porque ella ya había tomado conocimiento, porque yo le había mandado un WhatsApp y le había dicho, ¿sabes qué? Si te soy infiel. Es más, acabo de embarazar a la nueva persona con la que estoy. ¿Qué creen que pasaba? La señora, la esposa, estaba embarazada. Las dos embarazadas al mismo tiempo. Bueno, no es algo muy, que no nos asombra en el caso peruano, porque a los casos mediáticos que tenemos, las personas tan conocidas que salen, sobre todo en ese programa, en el que se evidencia toda esta situación, una embarazada, y te van engañando, pero el tema es la caducidad, señores. ¿Qué pasa si en ese ejemplo último de este deportista hay varios supuestos? Uno, por ejemplo, que le perdona la infidelidad, porque ella hizo una publicación, creo, en el que, como si estuvieran retomando, ella podrá posterior a eso utilizar esos videos para poder establecer esa causal respecto al tema de, por ejemplo, ya puede decir que ha sido afectada psicológicamente en su integridad psicológica. ¿Puede ser? Puede estar. Dentro, señores, de las causales, usted puede utilizar y aperturar todo. El tema es que el abogado pueda sustentar y motivar la causal, señores. Yo siempre digo, usted utiliza la conducta deshonrosa, deshonrosa, utiliza la causal que pueda, porque en ese espacio vaya más bien por la que le permita poner mayor condimento. Es bien difícil utilizar la de adulterio, ¿no? Porque la de adulterio nos exige mucho para poder, un medio probatorio muy fuerte para poder llegar. Pero retomemos el caso. En esto, el señor le dijo, pero si yo te avisé por WhatsApp, y mira el tiempo que ha pasado ya, ya diste a luz incluso, y me estás pidiendo adulterio, porque ya había nacido también, casi nacen al mismo tiempo, el otro hijo, el que había tenido su hijo dentro de esta relación extramatrimonial, y bueno, el juzgado simple le dijo, bueno, por el tema de la adulterio, ya fue, porque ya nació, ya tenías conocimiento, y ya pasó el tiempo desde que tú conociste. Pero le deja abierta una posibilidad interesantísima, señores, y esto no es algo definitivo, obviamente, porque este es el criterio de un juez. Pero, importante, porque este criterio fue asumido por la sala superior. O sea, tres jueces coincidieron y dijeron, a ver, analicemos. Violencia psicológica. Perfecto. ¿Desde qué fecha voy a contar el plazo de caducidad? Desde que tomó conocimiento. ¿Cómo tomó conocimiento? Por WhatsApp. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional acerca de los WhatsApps como medios probatorios? Check. Pasa. O sea, se puede utilizar. Perfecto. Tenemos nuestro WhatsApp, contamos nuestro plazo. ¿Pero qué pasó? El juez de primera instancia declara fundada la excepción. Entonces, le cierro la posibilidad para que la señora pida el divorcio, porque dice, bueno, señor, usted ya lo sabía por WhatsApp, ya está fuera el plazo. Pero la sala, cuando ella ve en apelación, y esa apelación incorpora un componente importantísimo, y dice, pero, señores, yo me encontraba en estado de gestación. Incluso tuvo una gestación de riesgo. Yo no tenía claro si me voy a preocupar en ese momento por buscarme un abogado para divorciarme, y para que yo ser conyugio inocente, porque al final si quería el divorcio era por eso, entre yo lograr dar a luz, y poder luego de ello tener claro si es que quiero separarle, y que mi hijo tenga, o vive dentro de un espacio de una tradicional familia, o que asuma yo como madre soltera, en esta situación que nunca me ha tocado vivir. ¿Y qué creen? En segunda instancia, el colegiado revoca ese auto de la excepción que había declarado fundada, la excepción de causar, pero por violencia psicológica, y le dice, analízame, señor juez, se revoca la excepción, y prácticamente incorporando el enfoque de género, apertura la posibilidad de que se continúe con el proceso de divorcio por violencia psicológica. Muy cuestionable para todos mis participantes el día de hoy. Esto ustedes lo van a analizar ya en casa, con mayor tranquilidad, pero yo les tengo que dejar esa resolución porque causó revuelo, sobre todo porque se llevó al Pleno Nacional, convocaron a todititos los jueces, por lo que resolvió esta Corte Superior de Justicia de la Libertad, estos tres que integraban el colegiado de la primera sala civil, esa resolución la llevaron y le dijeron, a ver, señores jueces de todo el Perú, el año pasado, analicen, destruyan esta resolución, o tal vez coincidan con la resolución. Uy, señores, ustedes saben que los que conforman las salas a nivel nacional, tienen la cultura, ¿cómo puedo decir? El corazón, el tronco, en todo caso de este árbol, es totalmente civilista. A ver, déjale a un civilista que no, que no analice su plazo como corresponde en el código. Si ya pasaron seis meses de que conoció, ¿qué más hay que hacer? No hay ni vuelta que darle, ¿no? Que la señora estaba embarazada, que estaba vulnerable, que se encontraba en una situación que el propio embarazo hormonal, porque incluso hasta la resolución analiza cuál es el desbalance hormonal que se encuentra una mujer en estado de gestación. Y justificó prácticamente con un tema ya casi científico de la condición en la que ella no podía estar clara si quería o no divorciarse. Eso fue sujeto a análisis y que creen por mayoría, porque obviamente casi nunca va por unanimidad, consideraron que sí debería, que estaba correcta esa decisión y que el enfoque de género tendría que estar presente al analizar causales de divorcio. O sea, me apertura un espacio, ojo, ustedes saben que los plenos no son vinculantes, pero señores, nosotros litigamos y estos jueces todavía no se han muerto, están en el año, ha sido el año pasado, o sea, esos jueces superiores van a seguir resolviendo este tipo de casos y se incorpora nuestro enfoque de género. Así que para que todos los que somos de línea del derecho de familia se nos apertura una posibilidad. segundo punto que a ustedes les va a decir, doctora, ¿cómo está avanzando el derecho de familia, no? Nosotros a lo largo de este tiempo hemos venido creciendo con nuestro pleno jurisdiccional tercero, ¿verdad? Nuestro pleno que ese sí era pleno casatorio, perdón, el pleno casatorio que sí fue, que es vinculante, el tercero. ¿Y qué le hemos estirado más no poder ustedes en sus escritos, los que litían en el espacio de familia? De cliché ya cortaban tercer pleno, listo. A todo, no solamente a los casos del divorcio porque al final en este fue el tema de incorporar el tema del cónyuge inocente, pero el concepto indemnizatorio que se quiere o reparatorio que se quería dar dentro de esa sentencia, pero más allá de esto era lograr flexibilizar normas en el derecho de familia. Y nosotros hemos estirado en más a lo que más hemos podido, tantos jueces, operadores de justicia, abogados, todos al máximo el tercero. Pero señores, tenemos otro, no es el único, tenemos el octavo pleno también. ¿Y qué creen? El octavo pleno fue una lucha entre civilistas y de familia, entiendo yo. ¿Por qué? Porque fueron invitados como Ami Coscurie en ese momento para el pleno ocho y los que no recuerdan el pleno ocho es el tema de la disposición del bien, si es que tiene que intervenir la autorización o no de la cónyuge, por más que el DNI aparezca soltero? Porque en este caso, lastimosamente, como nuestra reunión no ayuda mucho, nuestra reunión es que muchos todavía tenemos somos casados, pero tenemos nuestro DNI de solteros y como tenemos el DNI de solteros podemos vender ya que si esos bienes aparecen solo a nuestro nombre y distintamente que estemos casados lo que hacían era vender a más no poder. pero justamente eso dio origen al pleno ocho, una situación así en la que al final el tema de la consecuencia de haber hecho esa venta o esa disposición sin la autorización o sin la intervención en este caso del cónyuge pese a que la posibilidad por haber tenido como les digo el DNI soltero y etc. El castigo que se le daba a esa situación es la que llevó a esta lucha de civilistas y de familia porque los civilistas decían no pueden impedirme el tráfico jurídico continúa al final el tercero tiene que ser beneficiado y la línea que manejan siempre los civilistas sin embargo los de familia que fueron invitados también a exponer en este pleno llegaron a un análisis hey señor protejamos a la familia esta mujer o hombre en el caso que sea el que haya intervenido y que no haya que no ha tenido intervención de esa disposición va a afectarlo entonces en este en este en este espacio es que así que en este espacio este pleno ocho también totalmente importante porque suma el tema del derecho de familia estas reglas de protección a la familia bien ahora sí vamos a compartir el powerpoint respecto a estos dos puntos tan importantes como son tanto la unión a través de este vínculo matrimonial a ver si si la mover un ratito aquí para poder un segundo señores que esta computadora ya me quiere abandonar aquí estamos aquí estamos aquí estamos ahí estamos vamos a ponerlo en proyección grande porque si no entiendo no se va a poder ver nada un segundito a ver aquí estamos ahora sí me confirman si se puede ver por favor sí doctora se le ve bien gracias gracias Edith buenas noches bien entonces ya ustedes tienen claro esta lucha sino que no se ha estado proyectando la diapositiva pero aquí vamos igual ustedes ya voy a pasarme a esta de manera directa bueno vamos a iniciar con el tema del matrimonio nosotros tenemos este reciente famoso calentito mamá quince de diciembre del año dos mil veintidós nuestro matrimonio notarial también hubieron muchas interrogantes hicieron doctora ¿qué pasa si en el caso del matrimonio notarial van a tener reglas específicas van a variar respecto a los impedimentos que ya obran o se consignan para el matrimonio a partir que se podía dar a nivel de municipalidades ¿va a variar el tema del divorcio notarial? señores el tema del divorcio notarial va a seguir casi casi el mismo procedimiento sino que el que lo que va a cambiar es quién lo va a realizar entonces en estos últimos tiempos señores las competencias que se le viene dando a nivel de notario es bastante importante ¿no? incluso ustedes señores atentos a los concursos de notarios porque miren sobre el tema de la hay un proyecto incluso ahora ya no sé si ya salió publicado creo que acá lo tengo a ver el tema de la autorización de viaje de menor cuando se trate por ejemplo de viaje educativo o de viaje por olimpiadas o por temas específicos que en representación del país por ejemplo situaciones así ya tenga que hacerse de manera directa a nivel notarial incluso cuando no se tenga la autorización del padre esa es una situación bastante importante porque recuerden que los que hemos venido capacitándonos ya en el tema de la autorización de viaje notarialmente solamente se iba cuando no había contienda pero en estos casos por situaciones muy excepcionales también se va a poder ir a nivel notarial bien incluso el tema del divorcio también notarial el tema del matrimonio notarial entonces se le está ampliando el tema de rectificaciones de partida que también quiere insertarse o sea hay proyectos respecto a que se le ve cada vez más facultades al notario y es en una línea de poder descongestionar también el sistema judicial porque el sistema judicial se encuentra colapsado sobre todo en este tipo de procesos entonces se encuentra un espacio importante en el tema notarial pero claro vamos a reducir el tema de tiempo pero no vamos a reducir el tema de costos los costos a nivel notarial siguen siendo mucho más elevados que llevarlo a nivel judicial bien pero vamos a hablar del matrimonio esto obviamente no es igual que en el tema del divorcio que si ahí sí es descongestionada el poder judicial aquí no pero se le otorga esta posición ¿y por qué señores? ¿por qué creen ustedes que se crea esta facilidad del divorcio notarial? supuesta facilidad señores lo que pasa es que hay un índice altísimo de uniones que convivenciales que se ha venido incrementando cada vez las personas tenemos bueno o tiene la opción de unirse en una convivencia incluso propia también hay un nivel grande de convivencia impropia pero vamos a hablar de la convivencia propia en la que el estado para tomar decisiones respecto a estos núcleos familiares necesita y esto se ha evidenciado en la última encuesta necesita tener una un indicador de cuántos grupos familiares o familias o núcleos tenemos en el país para poder tomar decisiones y políticas o implementar políticas públicas eficientes y una de las líneas es justamente incorporar el tema de la ley que modifica el código civil para facultar a los notarios celebrar matrimonio civil el problema está que muchas veces esto igual existe todavía una deficiencia en interconectarse o interoperar con por ejemplo la RENIEC importante para tener un registro sobre aquellas personas que van a optar o de manera directa se puede optar se puede hacer como un tema adicional obligatorio el cambio de en su documento de identidad para evitar así que se generen problemas posterior a nivel judicial a ver igual aquí les he dejado el link aquí está bueno esto lo vamos a pasar rapidito porque igual hay un procedimiento de oposición hay una declaración de cap ese es un procedimiento dentro del notario en el que usted puede dentro de esas etapas se va a la oposición de terceros se da un procedimiento para esa oposición se dicta la declaración de la capacidad de los pretendientes hay una ritualidad tal vez o solemnidad para esta celebración del matrimonio y por otro lado la ley 29.227 que también faculta a nivel notarial la ley del procedimiento no contencioso de la separación convencional y el divorcio y el divorcio ulterior ojo en este espacio se refiere a que lo que usted puede llevar al notario si usted quiere disolver ese vínculo matrimonial tendrá que ser un procedimiento no contencioso no de divorcio como tal sino de separación convencional ese es el procedimiento eso también les puede venir en el examen porque en realidad el procedimiento como tal ese no contencioso vendría a ser porque no debe haber contienda todo lo que no tiene contienda va a ir al tema notarial si no hay si hay contienda señores todo tiene que ir al ámbito judicial pero es de la separación convencional y el divorcio ulterior algunos quieren entenderlo como etapa es decir primero la separación y luego el divorcio otros dicen en realidad no es no son etapas sino que es una doble perspectiva de ese espacio o dos fases o el que tiene dos manifestaciones otros dicen es una consecuencia el uno del otro hoy vamos a tratar de aclarecer esto porque señores dentro de ese procedimiento usted a nivel notarial puede llegar a esa separación convencional puede ser que no llegue el divorcio ulterior claro que sí no necesariamente a nivel notarial el procedimiento va a culminar con un divorcio ulterior puede ser que ese divorcio incluso igual que a nivel judicial existe una reconciliación o que exista simplemente una no activación de los de las siguientes etapas es decir pese a ser notificado no acuden a esa audiencia que se hace a nivel notarial es decir como podremos decir el término que ellos ya no resistan un interés en continuar con esa o en seguir la tramitación se pueda también a nivel notarial entonces esta ley 29 227 establece los requisitos que deben cumplir también para que se inicie esa separación convencional por ejemplo en el tema de no tener hijos menores de edad y no tener hijos que tengan algún tipo de incapacidad o de tenerlos incluso dicen de tener una sentencia judicial firme un acta de conciliación emitida respecto al régimen del ejercicio de patria potestad a la tenencia a las visitas señores y esto es un poco también ya un poquito anacrónico porque señores en realidad usted va a preferir imagínense llevar un proceso judicial para tener una sentencia en la que se termine respecto a sus hijos el tema de la tenencia el tema del régimen de visitas el tema de los alimentos o usted más fácil va a llegar si se supone que están de mutuo acuerdo no va a haber una contienda para esas situaciones y acuerdo para el divorcio serían situaciones muy excepcionales en las que tal vez ya se judicializó y aquí tienes una sentencia y posterior a ello ya conversaste con tu expareja y han llegado a un acuerdo de la separación convencional con el divorcio anterior porque si no obviamente usted va a utilizar el acta de conciliación que es mucho más fácil conciliar todos esos supuestos y luego de eso interponer o solicitar este procedimiento o el inicio del procedimiento de una contensa o de separación convencional y del divorcio anterior bien igual dentro de este procedimiento se establecen una serie de requisitos que tiene que se anexar a esta solicitud hoy nos vamos a detener en eso porque le quiero pasar sobre todo el tema del régimen patrimonial que es lo más importante o el corazón de él luego se va a dar el divorcio ulterior como le digo pasamos de una etapa a otra respecto al divorcio ulterior que tiene que ser transcurrido dos meses de emitida la resolución en este caso ya sea a nivel notarial cualquiera de los cónyuges puede solicitar ante el alcalde o notario la disolución del vínculo matrimonial dicha solicitud debe ser resuelta en un plazo no mayor de 15 días sin embargo dentro del procedimiento como tal si es que no existe esa ratificación respecto de esta separación entonces no se no continuaremos con ese procedimiento bien cuando conversamos o cuando hemos empezado a hablar en esta exposición que eso es lo que nos ha visto acá respecto en los diapositivas es decir nos estaba transmitiendo empezamos a hablar de la familia en sentido amplio recordemos que la constitución política del Perú si nos establece que el concepto de familia efectivamente no sería o interpretemos que este concepto de familia no es un concepto estático la familia es una institución natural que se desenvuelve dentro de un ámbito social y por ende es dinámico es decir este concepto que usted tiene va a ir variando y claro los fenómenos sociales que han sobrevinido han hecho justamente que este concepto vaya cambiando por ejemplo el tema de la tasa creciente de madres solteras la repercusión de ello en el divorcio por ejemplo la repercusión perdón del divorcio el tema de la convivencia el tema de la migración que se puede dar en el país también esa situación ha generado una amplitud dentro del concepto amplio de familia pero si usted quiere específicamente tener claro en cuál está regulado en cuál de estas normativas se encuentra esa protección a la familia tenemos claro como la primera carta en este caso la constitución política en su artículo cuarto al sexto también tenemos el código del niño y el adolescente el código civil en su libro tres donde hace el tratamiento específico el derecho de familia y justamente en el artículo 234 respecto al matrimonio indica que es una unión voluntaria es una unión que se da entre un varón y una mujer que ambos tienen que estar legalmente aptos y tiene por finalidad señores hacer vida en común entonces mi pregunta ante esta primera diapositiva es que ustedes me respondan creo que ya en algunos habíamos hecho esta dinámica si es que dentro de la normativa peruana la procreación como tal es un fin del matrimonio respóndame como abogados por favor que consideran ustedes si es un fin del matrimonio o no y quien me dice si por favor me indica el artículo en el que él considera se encuentra o en que documento se encuentra ahí si no puedo ver sus mensajes ahora sí bien miren la procreación como tal no es una finalidad del matrimonio doctora pero por qué entonces en el tema de la causal del divorcio si es incerta por ejemplo el tema de la no procreación por ejemplo que una o la pareja o el otro tenga un tema de infertilidad por ejemplo señores pero a ver como finalidad la familia o perdón el matrimonio como tal no se encuentra precisado como una finalidad ustedes podrán deducir tal vez de que bueno uno de la de la de las finalidades como personas tal vez de querer unirse en matrimonio pueda ser en algunos en unas situaciones que incluso ahora ya no ya no hay ya no hay esa idea de formar o de unirse en matrimonio necesariamente con la finalidad de procrear entonces la procreación si ustedes les preguntan también el examen no es una finalidad del matrimonio como tal a nivel legal señores no hay que llevarnos por temas de romanticismo ahora el artículo 4 efectivamente la constitución política expresa una protección específica respecto al niño una concepción obviamente desde los 0 0 años hasta los 12 años cuando habla de adolescente hasta los 18 años protección también a la madre protección al anciano hay incluso en el marco peruano ley específica respecto y políticas nacionales incluso de protección al adulto mayor entonces dentro de la familia podemos identificar niños mujeres adultos mayores todos ellos como parte de un grupo vulnerable que tienen que darle una tratativa diferenciada justamente por insertarse dentro de un grupo vulnerable entonces si bien es cierto la familia y al matrimonio como tal se les reconoce como institutos naturales y fundamentales de la sociedad sin embargo el tribunal constitucional ya a partir de algunas sentencias importantes ha venido generando esta amplitud es el tribunal constitucional quien en realidad ha venido estableciendo aquella amplitud respecto al tipo de familias que se pueden encontrar ahí pueden ver ustedes las sentencias tan renombradas respecto al tema de la familia ensamblada las familias y bien esto se enmarca también dentro de la declaración universal de derechos humanos la de 1948 en el que también aquí se reconoce y esto es importante porque esto ha venido mucho en las evaluaciones respecto a que si la declaración universal de los derechos humanos va a reconocer o no la trascendencia del matrimonio muchos dicen no porque estamos hablando de derechos humanos como tal que tiene que ver el matrimonio de la familia señores pero miren su artículo 16 incluso reconoce y resalta la trascendencia del matrimonio de la familia al tiempo que también proclaman el derecho de todo hombre y de todo mujer a fundar una familia como tal revisen el artículo 16 en el punto 1 hombres y mujeres a partir de la edad nubil tienen derechos sin restricción alguna por motivos de raza nacionalidad religión a casarse y fundar una familia como tal perfecto el matrimonio tal y cual tenemos la doctrina que puede tal vez generar una situación de que un grupo de la doctrina lo señala el matrimonio como un acto jurídico y otra parte de la doctrina puede señalar que en realidad no es un acto jurídico sino que podría utilizarse otra nomenclatura para quienes de los que estamos conectados aquí el matrimonio se considera un acto jurídico porque recordemos que el acto jurídico su finalidad es solamente patrimonial y el matrimonio en realidad su finalidad es solamente patrimonial la finalidad del matrimonio señores involucra otro tipo de fines incluso involucra deberes por ejemplo el deber de fidelidad incluye el deber de asistencia entonces eso usted lo encuentra dentro del acto jurídico ah doctora sí porque yo le puedo poner una condición a mi acto jurídico condiciona mi acto jurídico al deber de fidelidad entonces yo ya ahí tengo un matrimonio casi casi cien por ciento un acto jurídico no señores porque las cláusulas a partir de una condición que usted pueda poner respecto a ese contrato no va a variar respecto a la finalidad que el acto jurídico al final el no cumplimiento de esa cláusula va a involucrar que afecte justamente su finalidad que es patrimonial en cambio respecto al tema de matrimonio el incumplir ese tipo de deberes no tiene la sola finalidad del tema patrimonial sino que va a ser conscrito dentro de una protección mucho más amplia a ver un ratito para apagar aquí aquí me dice por ejemplo José Rojas sino que tengo que siempre salir del powerpoint para poder ver me dice doctora el matrimonio sí es un acto jurídico pero como te digo la doctrina como tal hay una corriente que puede involucrarlo como un acto jurídico pero más allá hay una doctrina mucho más fuerte en la que no lo analiza como acto jurídico o no lo no lo considera como acto jurídico sino como una convención esta palabra la van a encontrar ustedes presentes en ese pleno 8 ese pleno 8 habla de la convención que es justamente la convención no se va a reducir solo a deberes patrimoniales esta convención sería como llevar a otro nivel el acto del matrimonio como les digo la finalidad no es solo patrimonial sino que involucra deberes de fidelidad y asistencia que eso no tiene un acto jurídico como tal en su esencia y dentro del matrimonio tenemos la famosa sociedad conyugal algunos me dicen doctora pero si yo me caso por separación de bienes entonces no hay sociedad conyugal señores eso es totalmente falso hay que tener claro porque en los exámenes a veces nos hacen confundir por la terminología a veces dice Tania y este Carlos por ejemplo dentro de la sociedad conyugal adquirieron bienes y ya uno dice sociedad conyugal entonces sociedad de bienes entonces confunde comunidad de bienes sociedad de bienes estamos hablando de la sociedad de gananciales perfecto estamos hablando de que ambos en qué fecha lo adquirieron ok señores la sociedad conyugal indistintamente del régimen patrimonial es la sociedad que se forma por la simple unión de Tania y Carlos la simple unión matrimonial como tal bajo estos requisitos para que se haya dado el matrimonio legal el matrimonio civil usted ya formó la sociedad conyugal diferente es que dentro de esa relación de esa sociedad conyugal usted tenga relaciones o geste relaciones personales y también régimen patrimonial dentro del régimen patrimonial que usted elija podrá optar por la separación de gananciales perdón la sociedad de gananciales o la separación de patrimonios ahora la pregunta sino que ahora no puedo sacar la diapositiva para hacerle las preguntas me gusta que ustedes respondan pero no voy a poder ver sus respuestas porque la diapositiva está ocupando toda la computadora mi pregunta acá siempre es señores en la sociedad de gananciales encontramos bienes propios o bienes sociales a ver voy a sacar acá a ver si me entendieron la pregunta a ver vamos a ver acá si me están respondiendo metafísico me dice José Rojo señores mi pregunta por favor respondiéndome yo estoy en la sociedad de gananciales en la sociedad de gananciales encuentra bienes en la sociedad de gananciales encuentra bienes propios o bienes sociales y en la sociedad y en la separación de patrimonios encuentra bienes propios o bienes sociales muy bien muy bien ustedes ya están en otro nivel claro la respuesta es a ver no la respuesta es ambos ambos señores los que me dicen solamente propios es porque como les digo nos quedamos con esas ideas cliché y eso hay que ir retirándolo porque cuando usted habla de sociedad y hay muchas confusiones tal vez para algunos dirán doctora qué básico lo que está enseñando no señores esto ha venido en los exámenes y se equivocan en los exámenes porque lo que nos lleva no sé si se puede se está viendo la diapositiva señores me pueden confirmar porque estoy teniendo problemas porque no puedo ver aquí creo que no se está compartiendo no se está compartiendo a ver no doctora los PPTs no se están compartiendo ahora sí pero desde hace rato desde hace unos momentos ah ya hace unos momentos porque si esta diapositiva se la lograron ver claro porque yo dejé yo puse si no en todo caso lo amplio aquí nada más para yo poder ver sus respuestas quiero ir viendo para que ustedes estén atentos desde hace rato ahora sí no se ve la diapositiva ya bien bien ya entendí que no ya ahí logran ver si no muy chiquito porque si pongo toda la pantalla luego no voy a poder ver con ustedes las preguntas ya perfecto entonces cuando yo les preguntaba susan ver las diapositivas se les va a dar al finalizar de la clase a todos mis matriculados yo les voy a dar este material más un material adicional para que ustedes puedan tener clarito toda la visión como es el tema de los bienes propios y los bienes sociales y ambos en el caso de la sociedad de gananciales señores la pregunta del millón es la sociedad de gananciales involucra como muchos me habían dicho ambos bienes propios y bienes sociales los dos nada que sociedad de gananciales bienes sociales separación de patrimonios bienes propios errado sociedad de gananciales ambos bienes propios y bienes sociales separación de patrimonios ahí sí solo bienes propios perfecto vamos a avanzar estas estas preguntas no porque son de matrimonio protocolar no voy a avanzar en este ok vamos a avanzar en la siguiente para poder aquí está ¿qué pasó Ana? dígame dígame Ana escríbeme no te preocupes ¿aló? señor estoy no estoy fuera del horario laboral bien gracias bien bueno ahí me dejas Ana tu pregunta pero en todo caso Ana tú misma vas a responder tu pregunta cuando vamos a ir a la clase de los bienes así que déjala ahí listo tu preguntita y la vamos a resolver incluso tú misma la vas a lograr responder con la explicación pero igual la puedes dejar ya en comentarios bien no hay problema pueden dejarlo en comentarios yo lo estoy viendo ya bien y cuando usted quiere justamente ponerle fin al matrimonio que es lo más fácil unos me dirán doctora que muera el esposo bueno sí también el fallecimiento pero esa es la última señores por favor hay otras opciones ahí no hay que ser tan no hay que llegar a ese extremo la extinción del vínculo matrimonial se puede dar por la invalidez que involucra tanto la nulidad como la anulabilidad y se puede dar por divorcio obviamente el divorcio supone un matrimonio válido si no hay un matrimonio válido previo entonces no podemos hablar de divorcio o también el tema del fallecimiento bien entonces dentro de la invalidez vamos a encontrar la nulidad y la anulabilidad casada por ejemplo la persona que está casada y se vuelve a casar a nivel judicial ah perfecto entonces en este caso ese matrimonio es totalmente inválido entonces ese es el supuesto más claro más fácil respecto al tema de la extinción del vínculo matrimonial pero hoy no vamos a hablar de las causales de nulidad y anulabilidad del matrimonio vamos a avanzar más bien al a la carnecita del régimen matrimonial que ya veo que ya están las preguntitas por ese lado bueno sé que bien no hemos fijado un tema específico respecto al concubinato pero se es llamado como el matrimonio sociológico este matrimonio que de alguna manera corresponde a una unión estable entre un varón y una mujer que no tienen impedimento matrimonial que forman un hogar también y que ellos dan lugar a una comunidad también de bienes ahora el problema aquí que yo les voy a preguntar a todos a ver si están atentos aquí podrá en el tema de la unión convivencial inscribirse una separación de patrimonios que dicen ustedes sí o no se podrá escribir una separación de patrimonios dentro de un concubinato sí o no solamente respóndanme sí o no chicos respóndanme por favor quiero escuchar sus preguntas sus respuestas no me dice Katherine Susa tampoco me dice no imposible doctora ¿de dónde se acaba ese texto? no porque no existe sociedad de gananciales ¿cómo es eso? yo estoy hablando de la separación quiero ver si acá está ya lo viene sí a ver un ratito si se puede acá está los bienes ya muy bien pensé que en esta ya pues yo no iba sí miren les comento lo siguiente en el tema de la unión convivencial incluso mira Freddy me dice doctora si se puede claro que se puede ¿saben por qué? porque no permitirlo impedir que usted inscriba una separación de patrimonios a nivel de unión convivencial sería un tema discriminatorio ¿por qué? porque usted quiere equiparar el concubinato al matrimonio incluso usted dice las uniones de hecho incluso menciona usted y dice las uniones de hecho que reúnan las condiciones señaladas en el presente en el artículo tal y cual se establece producen respecto a sus miembros derechos y deberes sucesorios señores similares a los del matrimonio y si usted en el matrimonio tiene la opción y si usted en el matrimonio tiene la opción de elegir entre la sociedad de gananciales o la separación de matrimonios entonces ¿por qué tendría que usted limitar al concubinato? y decirle no todos los que son concubinos entonces van a tener que seguir en la sociedad de ganancia los sentimos ustedes tienen que ir por el tema de la sociedad ganancial usted le estaría limitando claro que sí incluso en temas sucesorios ya se ha venido contemplando en temas por ejemplo de derecho usufructo en el tema de la concurrencia del cónyuge con los descendientes todo esto se ha venido ya estableciendo una línea que otorga los mismos derechos tanto para los matrimonios civiles como para las uniones de hecho entonces limitar a que esta unión pueda registrar como separación de patrimonios si considero sería un acto discriminatorio incluso ya a nivel registral hay alguna jurisprudencia pensé que la había anexado aquí creo que más adelante la tenemos el que facilita esta opción de esta inscripción perfecto igual el tema aquí antes de ir al divorcio había visto que he puesto las diapositivas del divorcio quiero ir de una vez al tema del régimen creo podríamos ir para terminar luego con el tema del divorcio porque si no nos va a dar el tiempo ya lo vi así que voy a avanzar ojo vamos a regresar con el divorcio pero vamos con el régimen patrimonial ahí está nuestro régimen es patrimonial tenemos esa conjunción porque ya veo que las preguntas están yéndose por ese lado así que por eso estoy avanzando al divorcio nuestros famosos bienes propios y nuestros famosos bienes sociales señores dentro de esta sociedad conyugal claro así decimos correctamente los términos podemos encontrar bienes propios o bienes sociales o los dos claro que sí si hablamos solamente de bienes propios vamos a establecer de que estamos ante un régimen de separación de patrimonio pero si estamos ante esa amalgama de bienes sociales y bienes propios en el que ambos se encuentran estamos ante un régimen de sociedad de ganancias perfecto entonces junto con los deberes y derechos que el matrimonio suscita entre los cónyuges y que enmarcan el tema moral lo que habíamos hablado respecto a la convención y jurídicamente la conducta de estos en sus relaciones personales existe un cúmulo no menos importante de otro tipo de relación todas esas preguntas de los bienes vamos a responder ahorita ya cuando vamos a hacer la clase primero existe un cúmulo no menos importante de otras relaciones conyugales que el derecho no puede dejar de gobernar porque atañan fundamentalmente a la vida económica de la familia eso lo dijo el doctor Cornejo Chávez ahí está bien citado debemos recordar que la celebración del matrimonio no solo genera efectos de carácter personal como los deberes que les había señalado el deber de fidelidad el deber de cohabitación el deber de asistencia sino también de carácter patrimonial y aquí es justamente lo que tiene que ver con nuestros regímenes patrimoniales así que el tema patrimonial nos va a permitir resolver algunas preguntas como por ejemplo en qué situación quedan los bienes y las deudas que constituían el patrimonio de los cónyuges antes del matrimonio en qué situación van a quedar todos aquellos bienes que estaban antes del matrimonio qué tipo de bienes van a pasar a ser esos bienes propios antes del matrimonio cuando usted se casa pasarán a ser bienes sociales seguirán siendo bienes propios va a depender del tipo de régimen que escoja o en realidad indistintamente del régimen que yo escoja si son bienes antes del matrimonio en los que lo adquirí como bienes propios la consecuencia directa es que van a mantener la misma línea y hoy les voy a tratar de que ustedes entiendan que la respuesta para resolver cualquier pregunta que se les pueda suscitar sobre el tema de si es que se mantiene o no es señores tiene que seguir la línea del origen esa es la respuesta muchas veces nos complicamos mucho por la idea pero la clave está en seguir la línea en el que se gesta o se gestaron estos bienes hoy también vamos a resolver la famosa pregunta del billete de lotería esa vino en varios exámenes recuerdo aquel billete de lotería que dos personas que están casadas bajo el régimen de posibilidades gananciales y un día imaginemos que yo voy saliendo de mi trabajo pensativa diciendo señores necesito generar más ingresos y justo me encuentro con una amiga imagínense ustedes que me encuentro con una amiga y me dice amiga acompáñame quiero comprar un billete de lotería y le digo amiga yo no puedo gastar porque estoy al límite con el dinero así que te acompaño a ver me dijo amiga me compro un boleto yo y te compras un boleto tú y aquí yo te doy el dinero toma estos cinco soles por digamos diez soles porque está ahora te doy estos cinco soles en tu mano es más le tomo yo una foto todavía digo uy qué felicidad me dio los cinco soles o los diez soles para la aquí con mi billete de diez soles que me regaló yo todavía pongo en una foto por decir en el facebook mis diez soles que me regaló mi amiga y voy a comprar la billete de lotería y qué creen yo que nunca gano nada gano el premio mayor entonces yo ya muy enamorada hace muchos años me había casado bajo el régimen de sociedad de ganancial entonces obviamente el problema aquí porque ya imagino que mi relación no está muy bien es ese bien es decir ese dinero producto de esa lotería pero producto de esa línea que quién me dio esos cinco soles por ejemplo ahí va a ser una vamos a ver si se sigue esa regla de la línea del origen o no ese dinero va a ser ese dinero va a ser bien social ese premio como tal va a ser bien social o se va a convertir en un bien propio porque si usted sigue la línea imaginemos incluso me están poniendo ya me están haciendo preguntas de donaciones importante cuando hay una matrimonio en sí entonces hoy señores no nos preocupemos Katherine y Freddy vamos a resolver esa pregunta porque estamos recién iniciando estamos en régimen patrimonial solamente les pido mucha atención incluso ustedes pueden ir siguiéndome con su código para poder tener claro cuál es esa línea del origen del dinero y eso les va a servir mucho porque se pueden dar en esos espacios de un matrimonio infinitas respuestas infinitos casos también entonces una de las preguntas es esta otra pregunta es cuál es el destino y naturaleza de los bienes adquiridos de manera conjunta o también de manera separada a título gratuito a título oneroso lo que ustedes me dicen por los cónyuges también durante el matrimonio qué pasa si adquiero bienes durante el matrimonio pero a título gratuito a título oneroso qué pasa con ellos en qué forma y qué medida queda el marido y la mujer obligados a afrontar cargas y deudas eso también es una pregunta que siempre se hace respecto a deudas de la familia la pregunta es deudas adquiridas antes del matrimonio deudas adquiridas durante el matrimonio qué tipo de deuda otro caso por ejemplo importante que hoy vamos a ver es el tema de las tarjetas de crédito y sobre todo como les digo si ustedes se quedan solamente en su casuística referida al año 70 señores no van a poder afrontar una atención ante un usuario ante su patrocinado que le pregunta cosas actuales como por ejemplo el tema de las deudas le dicen doctora pero mire nosotros teníamos una tarjeta de crédito somos esposos somos una sociedad conyugal pero ya nos vamos a separar vamos a incluso cambiar de régimen ahora va a ser separación de patrimonio pero como vamos a liquidar la sociedad de gananciales yo quiero saber si es que va a entrar o no doctora acá tengo mi tarjeta de crédito yo como hombre del hogar yo era el que tenía la tarjeta de crédito a mi nombre titular tal persona y esa tarjeta de crédito evidencia todas las cosas que habíamos comprado para implementar el departamento en el que nos hemos ido a vivir desde cocina no estamos hablando de la comida diaria la cocina la refrigeradora los muebles todo eso lo hemos sacado con esta línea que justamente a mí me la habían incrementado en un millón de cuotas toda la implementación del departamento que fue como 60 mil soles imaginemos entonces doctora eso también va a tener que establecerse que es al final una deuda social porque es una deuda que ha sido actividad para el tema de la casa como tal señores en el tema práctico a nivel judicial qué difícil el tema de la tarjeta de crédito porque el tema de la tarjeta de crédito señor es tu deuda es la titularidad de esa de esa tarjeta de crédito es tuya y podría identificar si es que esta refrigeradora efectivamente fue o es la refrigeradora que tienes en tu casa porque tú hubieras podido comprar artefactos o cosas o comida por ejemplo que podría ser para el uso de la caja o podría ser para uso o para tal vez si tuvieses una vida paralela también podrías haber implementado otro espacio y al final se torna bastante difícil a nivel judicial establecer sobre todo aquellas deudas que se generan a partir de las tarjetas de crédito así que ojo con eso de las tarjetas de crédito es mejor exactamente lo que dice Víctor pero Víctor lastimosamente hay que hablar de lo que pasa actualmente muchas veces las parejas no los dos tienen la tarjeta y uno de ellos yo veo incluso en los centros comerciales donde dice pásalo con la tarjeta pásalo con pero es la pareja que está haciendo ese uso de la tarjeta para bien entre la sociedad como tal pero lastimosamente el tema de la tarjeta de crédito va a resultar ser tu deuda es tu cuenta yo lo veo un poco injusto pero bueno esa es la línea ya tú podrás luego llevarla a juicio y bueno establecer que sí el receserador esto pero va a ser mucho más difícil llegar a ese nivel de proba bien bueno no nos desplayemos porque no quiero pero son casos que pasan es por eso hay que saber bien y ahí vamos a hablar eso de por ejemplo antes de casarme lo tradicional en las mujeres sobre todo en las mujeres yo quiero que mi pareja ya tenga ¿dónde me voy a ir a vivir? ¿tienes casa? sí tengo departamento perfecto entonces ahora sí me caso contigo porque tú ya tienes tu casa error señora señora sobre todo porque a usted más le conviene que la casa compren si es que está en sociedad de gananciales dentro del el primer día que se casa ese día da la cuota inicial para el departamento algo que parece muy contradictorio ¿no? porque muchas veces las mujeres pero ustedes como son abogados no son el común de la población tienen que asesorar a sus patrocinadas incluso antes de que se casen decir hey si te vas a casar por sociedad de gananciales porque si para por separación señores si lo compras antes durante o después poco te va a importar pero si tú te vas a casar es mejor que la cuota inicial del departamento se ve durante el matrimonio porque ahí hace que se bien sea social sin embargo si usted ya en casos que se nacen de la vida real señores ¿verdad? yo he visto casos en el que la pareja se va a casar y le dicen eh la cuota inicial amor mío novio voy a poner la cuota inicial el hombre ¿verdad? imaginemos veinte mil soles digamos ya bueno mis veinte mil soles pero el departamento es un departamento súper caro carísimo en un millón de cuotas y lo que vas a hacer una vez que lo saco ya el departamento obviamente si lo sacó a su nombre de esta persona porque también hay una opción de sacarlo como novio eso es otro otro cantar estamos hablando de que esta persona va a sacar él el departamento solo y ya tú pagas las cuotas esos doctores esto he visto en varios casos a nivel judicial varios casos en los que amor tú ya vas pagando las cuotas pues o mitanita las cuotas pues yo ya puse la cuota inicial ya eso mientras que dure la felicidad y el amor pero y luego señores ese departamento sociedad de gananciales se adquirió antes del matrimonio el tema va a ser ah no doctora pero se va a poder hacer el tema de la devolución de las cuotas bueno pero señores igual el bien estamos hablando respecto a ese bien que va a ser de esta persona que lo adquirió antes del matrimonio indistintamente que usted luego podrá ver el dinero que usted aportó acá está el voucher esto es lo que me tiene que devolver claro se puede dar esto pero el bien de quién es el bien sigue siendo propio entonces todo este tipo de situaciones uno tiene que estar bien orientado respecto a cómo ingresa esa sociedad de ganancial bien bueno vamos ahora sí ya a empezar a rebanar el pan artículo por artículo porque eso es lo que ustedes quieren ¿verdad? bien estas preguntas van a ser resueltas al establecer y tener claro este régimen patrimonial del matrimonio entendido como el conjunto de normas jurídicas que rigen las relaciones económicas que se suscitan en las relaciones interconyugales entre los cónyuges y extraconyugales con terceros claro señores porque el problema acá es cuando se asumen deudas con terceros o cuando se hacen disposiciones de bien con terceros diferente obviamente a los dentro del matrimonio y que se aplican supletoriamente también a aquellas uniones estables como les digo así como hay esa posibilidad en algún momento preguntaron por ejemplo si la elección el tema de la elección es supletoria o no elegir el régimen la pregunta era elegir el régimen patrimonial de sociedad de gananciales es supletorio o no y la respuesta era sí porque suple el que tú no hayas anoticiado que tú quieres un régimen de separación de patrimonios miren ustedes porque normalmente podríamos pensar nosotros que el supletorio más bien es el de separación de patrimonios porque como es el menos usado podemos decir que ese va a suplir no señores el supletorio el supletorio viene a ser el de sociedad de gananciales porque como usted no eligió ya llegó el día de su matrimonio y usted no precisó que quiere por separación de patrimonios no logró inscribir y eso me han preguntado muchas veces me dicen doctora pero ¿cómo hago para casarme por separación de patrimonios? o sea en ese mismo momento que me estoy casando tengo que firmar no eso es previo señores incluso es previo y previo al matrimonio usted ya puede estar inscrito que usted va a estar bajo el régimen de separación de patrimonios doctora y si al final no se casa bueno esa inscripción si no se casa va a tener una consecuencia que usted había establecido una separación de patrimonios pero luego no se casó eso puede claro que puede revertirse pero el tema de la separación de patrimonios tiene que ser antes de que usted se case doctora significa que si yo ya me casé yo ya no puedo cambiar de régimen patrimonial claro que puede cambiarlo señor infinitas veces usted puede cambiarlo dentro ya pero que se necesita para eso aceptación de ambos padres ambos padres ambos doctora se puede iniciar un proceso judicial yo pedir el cambio de régimen y es mi pregunta para todos mis conectados se puede pedir el cambio a nivel judicial se puede pedir el cambio de régimen patrimonial ante la negativa de uno de los cónyuges sí o no porque para cambiar el régimen patrimonial yo necesito la aceptación de los dos durante el matrimonio durante el matrimonio se puede cambiar 40 veces si quiere acuerdo de voluntades como dice Víctor pero si durante el matrimonio usted le dice oiga esposo mío yo te quiero te adoro pero yo quiero cambiarme de régimen y el hombre le dice estás loca cómo voy a cambiar si tú mira que estás ahora aumentando mucho más estás trabajando todos tus bienes propios tus alquileres están subiendo de todos tus bienes propios entonces obviamente yo no quiero no ¿puede irse a nivel judicial? claro que sí como dice Freddy usted puede puede hacerlo a nivel judicial señores pero no está tal y cual porque le entrego una cocina surge al que me dice en qué artículo se encuentra esa habilitación obvio señores que eso no está en el código pero como les digo eso tiene una motivación que es claramente que estaría haciendo un aprovechamiento uno de los cónyuges respecto a no autorizar ese cambio incluso cuántas personas que no logran divorciarse porque imagínense el proceso del divorcio en el Perú que es tan difícil y durante todo ese tiempo incluso al menos quieren lograr la separación de cuerpos para que con la separación de cuerpos ya tengamos un dato exacto a partir de qué fecha ya la sociedad de gananciales se encuentra o ya no se encuentra vigente pero se intenta establecer este proceso judicial para que no exista un aprovechamiento del otro del otro cónyuge y claro que se puede hacer igual ese proceso no les va a durar un día no va a ser algo muy rápido obviamente no va no va a ser muy rápido ese proceso pero claro que se puede hacer siempre como les digo en temas de familia usted tiene que insertar la motivación correspondiente y decir que en qué le estaría perjudicando esa no aceptación del cambio de régimen sobre todo en una relación tal vez en la que ya ustedes siguen casados pero no pero están separados de hecho importante si se ha dado he visto casos bastante escasos entonces en concreto es la reglamentación jurídica de las relaciones patrimoniales derivadas del divorcio vamos y el código civil en el 295 me dice antes antes ojo con la palabra porque nos puede venir en el examen antes del matrimonio de la celebración del matrimonio los futuros cónyuges es decir doctora todavía no me caso el matrimonio es indemente todavía no me caso pueden optar libremente ojo aquí han caído varios cuando dicen durante el matrimonio porque la palabra durante tú dices claro durante el matrimonio estás pensando que al momento que te casas te dicen aceptas y también te dicen y qué régimen aceptas no señores es antes de la celebración del matrimonio los futuros cónyuges pueden optar libremente por el régimen de sociedades gananciales o por el de separación de patrimonio el cual comenzará a regir desde cuándo obviamente desde que se celebra el matrimonio los futuros cónyuges optan por el régimen de separación de patrimonio por los que opten por ese deberán otorgar ojo bajo sanción de nulidad acá no hay opción a que usted me diga doctora hemos llegado a un acuerdo entonces hemos firmado notarialmente de que vamos a hacer separación de patrimonio ah que bien pero ya se casó usted y no ha logrado esto otorgar una escritura pública bajo sanción de nulidad entonces esta elección que se ha hecho señores no vale doctora como no si ya hemos llegado a ese acuerdo señores recuerden que en tema de matrimonio en tema de divorcio estamos hablando de temas solemne la mayoría de requisitos que ustedes van a encontrar acá son bajo sanción de nulidad y la sanción de nulidad o establecer este apercibimiento prácticamente no apercibimiento sino esta sanción es justamente cuando conlleva a que se otorga una escritura pública ahora para que surtan los defectos porque usted puede ser que otorgó la escritura pública pero ya está prontita a casarse ya usted está desesperada porque ya quiere casarse ya no puede estar un día más soltera entonces para que surta efecto debe inscribirse en el registro personal eso es para que surta efecto ahora a falta a falta de escritura pública no dice a falta de elección porque a veces vienen también en los exámenes cuando dice a falta de la elección del régimen se presume que los interesados han optado por el régimen o sea falso a falta de escritura porque ellos han podido aceptar pero han podido hacer otro tipo de acuerdo de voluntades tiene que constar en un en una escritura pública si no hay escritura pública optaron por el de la sociedad de ganancial es decir a compartir la lotería ¿verdad? después ya vamos a dar respuesta en un ratito ¿compartes tu boleto de lotería o no? bien cuando hablamos de la sociedad de ganancial la gran famosa elección que es la elección supletoria recuerden ustedes dice acá está en naranjita yo me recuerdo que lo había dejado anotado acá está en naranjita miren de ahí que la denominación de régimen de comunidad de adquisiciones a título oneroso no sea del todo adecuada siendo que mejor se dice mejor régimen de comunidad y separación especial se trata de un régimen patrimonial de carácter supletorio que opera a falta de esta elección que luego se materializa en una escritura pública respecto a la separación de patrón entonces este régimen es una comunidad de bienes parcial ¿por qué parcial? respecto de los bienes adquiridos a título oneroso denominándose régimen de comunidad de adquisiciones a título oneroso todo lo que tiene que ver aquí es a título oneroso respecto a los bienes que se van a gestar dentro de este matrimonio en un régimen legal supletorio y opera obviamente ya les he dicho cuando no hay una elección que luego conlleve una escritura pública respecto al tema de la separación de patrimonios perfecto efectivamente el 295 señala que a falta de escritura pública se presume que los interesados han optado por la sociedad de ganancia en nuestro medio no rigen estricto como erróneamente se cree un régimen de sociedad de gananciales sino una suerte de régimen intermedio dice ¿por qué establece un régimen parcial o intermedio? ¿por qué? porque señores dentro de la sociedad de gananciales cada cónyuge y aquí empiezan ya las respuestas cada cónyuge señores respuesta aquí a las preguntas conserva la propiedad de los bienes que poseía antes del matrimonio ahí estoy respondiendo algunas preguntas ya que me pusieron cada cónyuge conserva la propiedad de los bienes que poseía antes del matrimonio perfecto entonces si era tu bien propio antes de que te cases y compraste tu casa antes de casarte vas a conservar tu casa cuando tú ya estás casado bajo la sociedad de gananciales bien y todos aquellos bienes que tú adquieras a título gratuito durante el matrimonio la lotería el billete de lotería lo adquirí a título gratuito o a título oneroso me regalaron los 10 soles o me donaron los 10 soles o fue parte de mi trabajo de mi sueldo de mi remuneración tal vez con la que compré el billete de lotería señores aquí sí yo esta respuesta del billete de lotería la voy a dejar para el final porque aquí hay dos respuestas porque es una particularidad de cómo tú puedes entender una cosa es la línea del origen y otra cosa es la particularidad del billete de lotería yo aquí tengo mi postura a favor y mi postura en contra pero eso lo vamos a dejar al final pero lo tradicional sería que usted todo lo que poseía antes de casarte y como hay una sociedad de gananciales usted va a mantener perfecto entonces y todos aquellos que usted adquiera a título gratuito durante este es decir doctora un seguro de vida doctora una indemnización claro a título gratuito durante el matrimonio pese a que usted está con sociedad de gananciales usted va a mantener ese la titularidad de ese bien hasta ahí estamos claros creo ¿no? no estamos a responder pero todavía no vamos ni al primer supuesto estamos con el tiempo que vuela configurándose la comunidad solo respecto señores ¿cuál va a ser bien social? dentro de la sociedad de gananciales señores no se me empiecen a confundir porque yo voy a hacer una pregunta ahorita y yo siento que varios van a caer ojo configurándose la comunidad solo respecto de los bienes adquiridos dentro del matrimonio a título oneroso doctora voy a comprar mi carro dentro del matrimonio pero por sociedad de gananciales a título oneroso de ambos doctora yo tengo alquileres de los bienes privados de los bienes propios que tuve antes de casar ¿eso qué va a hacer? y mi pregunta del millón de dólares aquí si quiero que todos me respondan atentos a mi pregunta por favor y es así no hay dos respuestas caso bien sencillito yo también todavía no me caso y ya tengo dos departamentos uy que bien la doctora tiene dos departamentos estamos un supuesto totalmente en el multiverso tengo dos departamentos y yo esos dos departamentos los tengo y los adquirí antes de casar pero mañana es mi matrimonio y a partir de mañana que yo ya me casé pero yo que estoy muy inteligente he dicho me voy a casar bajo separación de patrimonio separación de patrimonio porque yo ya he leído muchas clases de la otra Tania y digo mejor separación no me conviene su ciudad señores la renta pregunta a todos mis conectados la renta que genere los bienes propios que adquirí antes del matrimonio van a ser bien propio o bien social me he casado por separación de patrimonios la renta de los bienes adquiridos antes del matrimonio o sea los frutos de ese los frutos y productos de mi bien propio van a ser y lo voy a resaltar Diosito jalón de orejas para todos mis conectados ahorita ahora ya ya después que dije jalón de orejas señores mi ejemplo fue clarísimo me he casado bajo qué sociedad bajo qué tipo de régimen por favor escríbanme porque yo de verdad que bajo qué régimen me casé bajo Jerry separación de patrimonios ya la renta de mis bienes propios van a ser bien propio bien social sigan sigan respondiendo propios estimados ¿por qué no me dijeron sociales? Dios mío Susana no es propio no se confunda en eso caen muchos doctores por eso yo les hago las preguntas porque esas son preguntas de examen lógicamente me dice Víctor pero Víctor si fuera tan lógico ¿por qué crees que siguen respondiendo sociales? ¿y por qué crees que en los exámenes se siguen confundiendo? porque el artículo lasimosamente en su redacción dice los bienes adquiridos durante el matrimonio a título oneroso y de los frutos y productos de los bienes propios son bienes sociales pero obviamente son bienes sociales dentro de la sociedad de gananciales pero yo en mi caso que les he puesto Susana es que me casé por separación de patrimonios y si yo me casé por separación de patrimonios los alquileres productos frutos de mis bienes propios van a seguir siendo bienes propios pues ¿me entendieron? Susana no te preocupes lo que pasa es que yo les quiero hacer caer porque esas preguntas si fueran tan sencillas no vienen en los exámenes nosotros desde que estamos en la universidad nos hemos acostumbrado a decir bueno tú tienes tu bien propio pero si tú alquilas tu bien propio todos los frutos y productos de tu bien propio van a ser bienes sociales obviamente nos hemos quedado con eso en la cabeza pero señores si mi pregunta yo estoy diciendo que me estoy casando bajo la separación de patrimonios así usted lo alquile lo rente el producto y el fruto va a seguir siendo bien propio porque se casó por separación de patrimonios esa era la pregunta engañosa para que ustedes caigan así que algunos de los que no han caído los felicito y los que sí ya se dieron cuenta está clarísimo claro verdad ahora si estamos todos claros o quedó duda claro verdad pónganme si quedó claro elegí un régimen diferente muy bien está claro o no díganme si si tal vez alguien no me entendió está claro perfecto entonces la frase que nos hizo caer fue clarísima la frase que nos hizo caer fue que yo les puse yo elegí el de separación de patrimonios ahí es donde les hice caer un poco bueno ya sigamos vamos a empezar ahora con el primer supuesto no se preocupen ya esta clase a mí me gusta mucho porque ustedes van entendiendo respecto a cómo vamos dando los casitos ahora sí clarísimo los bienes propios y los bienes sociales de la sociedad de gananciales ojo yo no puedo hablar de bienes sociales en la separación de patrimonios obviamente estoy dentro de la sociedad en el de la sociedad para todos los que no estuvieron atentos confluyen bienes propios y bienes sociales los dos en la sociedad de gananciales en la separación de patrimonios lo que es bien propio morirá siendo bien propio no hay forma de que se conviertan ni se transformen bienes propios son aquellos que pertenecen ojo señores cuando yo les hablo de bienes propios aquí es bienes propios dentro de la sociedad de gananciales no se me vuelvan a equivocar bienes propios son aquellos que pertenecen en forma exclusiva a uno de los cónyuges en consecuencia está debidamente identificada la titularidad del bien es decir ese bien va a seguir siendo propio así usted escoja sociedad de gananciales perfecto por lo tanto las facultades dominiales se ejercen sin mayor contratiempo y sin intervención de terceros es decir usted no tiene que pedirle autorización a nadie para disponer sobre su bien propio la única excepción la única excepción en la sociedad de gananciales es los frutos y productos ahí estamos clarísimos pero ¿qué es bien de la sociedad de gananciales o bien perdón ¿qué entiendo por bienes propios de cada cónyuge dentro de la sociedad de gananciales? ojo bienes propios dentro de la sociedad de gananciales ¿cuáles son? vamos al primer punto los que aporte al iniciarse el régimen de la sociedad de gananciales es decir yo antes que me case imaginemos que escogí esta vez sociedad de gananciales los que llevo al matrimonio esos son mis bienes propios dentro de una sociedad de ganancial los que yo adquiera durante la vigencia de mi matrimonio por sociedad de gananciales pero que yo los adquiera a título cuando la causa de la adquisición se ha precedido aquí perfecto señores pregunta para todos mis conectados porque se supone que ustedes ya están lo máximo señores Tania se casó bajo la sociedad de gananciales con Fernando Picón Alguay mi conectado Fernando tú y yo estamos casados como nos queremos mucho hemos dicho vamos a ir por la sociedad de gananciales yo ya llegué a mi matrimonio con dos departamentos tal vez tú llegaste sin departamento ya imaginemos sin departamento entonces tú estás viviendo conmigo en uno de mis departamentos perfecto y el otro yo lo estoy alquilando Fernando tú tienes un sueldo imaginemos te está yendo bien estás iniciando recién en la defensa pero estás con mucha proyección y estás ganando imaginemos a ver un sueldo ocho mil soles Fernando Picón estás ganando ocho mil soles y yo estoy ganando soy profesora estoy ganando mil quinhentos soles por decir profesora de colegio perfecto ya que creo que ahora ganas más pero ya imaginemos a todos mis conectados la remuneración de cada uno de los cónyuges dentro de la sociedad de gananciales señores es bien propio o bien social al que se equivoca le vamos a dar un castigo respondan 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 tu remuneración con la que trabajas ocho horas diarias es bien propio o bien social ocho horas doctora ejerzo mi labor de abogada con texto de mandas y todo dentro de un estudio jurídico que trabajo y me han ascendido recién y estoy yo cansadísima para ganar mis ocho mil soles mientras que mi esposa ella solamente trabaja a mediodía está llevando está editando un curso nada más y todo el resto del día está descansando entonces mi remuneración remuneración que me paga el Estado tal vez yo estoy trabajando en una universidad mi remuneración es bien propio o bien social uy 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 a ver bueno está está un poco cincuenta cincuenta veo acá señores obviamente mi pregunta fue que estábamos dentro de la sociedad de gananciales ¿verdad? no me vayan a decir por favor que estábamos bajo la bajo la separación de patrimonios porque ahí ya no habría respuesta pues obviamente si estamos en separación todo lo tuyo es tuyo y todo lo tuyo es mío sería también ¿no? pero no es en separación de patrimonios cada uno con lo suyo punto estimados la remuneración yo sé que mucho les va a doler en el alma pero la remuneración señores es bien propio y social no ¿cómo va a ser bien propio y social? no se puede hacer dos cosas a la vez Víctor tiene que ser uno no hay propio y social propio que vas a entender que tú tú sudas todas las ocho horas para conseguir los cinco mil soles pero así como dice Julieta Paola Marcela William Fernando Marixa Pilar muy bien Susan muy bien Betsabe muy bien José muy bien Juan social señores y sé que algunos van a decir doctora ¿qué está pasando? castigo para Víctor bueno hay que hay que contemplarle a Víctor porque en la otra sí le aviso bien doctora es clarísima esta pregunta está más clara que el agua doctora es una ofensa esta pregunta así que una con una señores la remuneración dentro de la sociedad de gananciales es de los dos es de la sociedad de gananciales lo que tú trabajas es de la sociedad de gananciales ahora es que claro ¿por qué? miren se da incluso algunas situaciones en las que algunos esposos le dicen a la esposa bueno yo de mis 5.000 soles que gano bueno te voy a dar 1.000 soles para la comida ¿no? o sea una situación así como que hey señores o sea es la suma de las dos remuneraciones justamente la que va a llevar ese sostén de la casa esa situación así que si tu esposa trabaja menos horas o tú trabajas más horas igual es la suma de ambas remuneraciones es un bien social como tal entonces no nos confundamos porque eso nos puede venir esto está viniendo mucho en los sectores los que se adquieren durante la vigencia de este régimen de sociedad de gananciales a título gratuito ahí sí por ejemplo ustedes ya se están poniendo emoticones ustedes son terribles señores por ejemplo la indemnización por accidente seguros de vida claro Marisa me dice por ejemplo ¿qué pasa con las amas de casa que no ganan ningún sueldo? pero tú sabes ya Marisa que incluso a nivel judicial el trabajo de la ama de casa es un trabajo que debe ser remunerado y es un trabajo que incluso por ejemplo cuando ya estamos hablando de un tema de pensión de alimentos cuando estamos hablando ya de un tema de que el vínculo se separaron entonces ese quehacer diario tiene una tabla de puntos respecto a lo que tú estarías dejando de percibir sobre todo en el tiempo que tú dedicas a las labores de cuidado ese es un tema ya que ha sido otro espacio para conversar sobre eso pero claro que las labores de cuidado tienen un monto respecto al dinero que ingresa ahora la idea Marisa es que entiendan los hombres y las mujeres que la suma de esfuerzo la suma de remuneraciones la suma de sueldos que puedan adquirir ojo estamos hablando de remuneración aquí alguno me va a salir doctora pero el tema por ejemplo de el uso de mi computadora o la computadora que utilizo eso es otro tipo de cosas eso es otro tipo de cosas y aquí vienen los libros los instrumentos los útiles para el ejercicio de la profesión eso sí va a ser su bien propio eso sí no va a ser un bien social eso sí va a ser un bien propio perfecto por ejemplo el tema que usted lo indemnizan por un accidente de tránsito usted lo indemnizan por un seguro de vida por daños personales por una enfermedad eso es bien propio o bien social eso es un bien propio pero ahora para todos mis conectados ustedes ya yo me encanta hacerle las preguntas para que ustedes como que un poco se ahí se pongan a pensar a ver qué respondo les voy a poner un casito Tania Bocanegra antes de casarse ahora con quién me voy a casar a ver voy a ver a uno de mis conectados a ver con Víctor con Víctor con Víctor sé que están que lo aclaman antes de casarme con Víctor yo como ya tengo ya unos años ya más o menos avanzados digo en algún momento no me puede pasar algo entonces yo voy a comprar mi seguro de vida no pero es un seguro de vida no el que necesariamente vas a cobrar cuando vas a fallecer ojo porque si vas a fallecer ya pues para qué vamos a hablar de si es mi propio vida social vamos a hablar de que es un aporte que dice que si por ejemplo un seguro que si yo pierdo por decir una parte de la mano hay seguros específicos incluso valorizando partes de tu cuerpo ¿no? imaginemos que sea una incapacidad en la que según ese grado de incapacidad que refiero estoy viva todavía el seguro a mí me va a pagar un monto determinado señores pero ¿qué creen que pasó? yo venía pagando mi seguro cinco años imaginemos cinco años venía pagando mi seguro privado por enfermedad luego yo me caso y a los seis años de casada me accidento y me van a pagar mi seguro mi seguro son 150 mil soles imaginemos señores esos 150 mil soles ojo yo me casé bajo la sociedad de gananciales será bien propio o bien social me casé bajo la sociedad de gananciales estamos hablando del seguro de vida pero estoy diciendo que yo lo pagaba antes de casarme y luego seis años después mi accidente cuando ya estaba yo casada cuando yo estaba yo casada cuando yo estaba casada ¿cómo pagaba mi ¿cómo pagaba mi prima cuando yo estaba casada? ¿cómo pagaba mi prima? con mi remuneración ¿y mi remuneración qué era señores? ¿qué hubiéramos dicho que mi remuneración es? doctora pero usted ha venido pagando a ver quiero sacar las cuentas usted ha venido pagando su bien propio su ya les dije la respuesta su seguro de vida lo ha venido pagando cuando ha estado soltera usted se ha casado por sociedad de gananciales y usted me ha dicho que la remuneración es bien social doctora y usted ha pagado la prima seis años más porque usted ha pagado once años cinco de soltera seis de casada usted viene pagando once años los cinco primeros años no existía Víctor en su vida usted se enamoró de Víctor se casó con Víctor y la remuneración de ambos que ha seguido usted pagando esa prima usted se ha accidentado seis años después del matrimonio vamos a mutarlo vamos a transformar esa prima esa ese seguro de usted va a cambiar su forma o su naturaleza aquí señores la respuesta es vaya al origen doctora voy a coger mi artículo trescientos dos bien propio la indemnización por accidentes o seguros de vida de daños personales o enfermedades pero ¿qué hago? la respuesta señores sigue siendo bien propia la respuesta sigue siendo bien propia doctora pero usted me dijo porque lo empezó soltera muy bien Patricia pero usted me dijo que usted lo ha pagado con remuneración y remuneración es bien social ah ya entonces lo que te va a corresponder es aquí viene la respuesta deducir la prima pagada con los bienes de la sociedad es decir de los ciento cincuenta mil soles le voy a escribir usted ¿va a seguir siendo bien propio? sí va a seguir viendo bien propio pero usted le va a tener que deducir a los ciento cincuenta mil lo que usted pagó la prima como bien social ahí sí pero usted sigue va a recibir porque obviamente lo que ha pagado de prima en ese tiempo no es nada en comparación de los ciento cincuenta mil soles imagínese que usted pagaba quince dólares mensuales por cinco años ¿usted le va a devolver? ¿al señor le va a devolver? no va a devolver a la sociedad y de esa devolución a la sociedad usted sabe que mitad mitad o sea va a cumplir con devolver lo que pagó durante el matrimonio porque fue con remuneración y la remuneración es de la sociedad ganancial pero no va a perder usted su bien propio su bien propio sigue siendo el seguro de vida ¿quedo claro esa parte señores? porque a veces uno incluso en las preguntas de examen ponen que más tiempo se pagó como casada imagínese que usted lo saca un día antes de su seguro paga su primera prima un mes antes de casar y después todo el seguro lo pagó casada y a los tres años ¿por eso es un bien social? no sigue siendo un bien propio lo único que tiene que hacer es deducir la prima perfecto doctora los derechos de autor y de inventor y aquí voy a hacer el ejemplo del doctor Juan Carlos del Aguil también el doctor especialista en derecho de familia en que él puso su ejemplo una vez con él mismo un caso de la vida de real y me dijo doctora los derechos de autor y de inventor son bien propios ¿verdad? bien propios perfecto bien propios doctores ¿y qué pasa si yo vendo mis derechos de autor? vendo mis derechos de autor para que una empresa imaginemos no quiero palestra ya que he publicado mi libro ese dinero de la venta de los derechos de autor ¿es bien propio o bien social? respuesta tres dos uno va responda 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 mis conectados mis conectados pero ¿cómo se casó? muy bien Ana Patricia mira qué interesante lo que me dice Ana Patricia doctora pero primero ¿cómo se casó? porque si se casó por separación de patrimonio está por la furia de la pregunta claro muy bien Patricia Marcia me dice doctora de nuevo pues miren el doctor Juan Carlos dice yo tengo mis derechos de autor mis derechos de autor son personalísimos claro pero ya obviamente estamos bajo sociedad de gananciales puedes volver todos los que me han puesto depende del régimen está perfecto como buen abogado siempre la palabra Jorge de verdad José Rojas cuando alguien te pregunta algo tú la respuesta que tienes que dar es siempre depende de verdad José esto es un buen abogado doctora depende claro depende del régimen perfecto pero imaginemos que estamos en una sociedad de gananciales tus derechos de autor son propios claro que sí ahí te quita tus derechos pero el tema es que tú vas a vender los derechos de autor y le vas a vender a una empresa bajo la sociedad de gananciales para que esos derechos de autor pero Luis Felipe Vargas Llosa estaba bajo sociedad de gananciales o bajo separación de patrimonio sería un buen dato que tienes que incorporar y miren lastimosamente y a ustedes les va a doler y se van a arrancar todo y van a decir doctora ¿por qué me está haciendo esto en esta clase? lastimosamente ese dinero que se gane el producto de la venta de los libros Pilar Ana efectivamente es de ambos y sé que aquí van a salir la lluvia doctora usted está mal en este momento me retiro de su clase yo voy no es posible que desgracia Anthony perfecto pero Anthony pasa que muchos de ustedes me van a decir doctora que injusto olvidémonos que seamos abogados señores olvidémonos que somos abogados a mí también me resulta un poco injusto por eso que yo estoy convencida que me casaré bajo separación de patrimonio por si acaso todos los que me están escuchando tal vez ¿por qué? porque obviamente lo que se gane de los libros de la venta de los libros que va a tener o este dinero va a ser para la sociedad ganancial efectivamente incluso el doctor Juan Carlos dijo yo con esto compré mi carro para cuando justo venía mi segundo bebé vendió su y para el primero creo que había dicho que había celebrado su matrimiento no sé creo que no sé para qué utilizo el primero pero indiscutiblemente es de la sociedad ganancial entonces nosotros como abogados tenemos que orientar sobre todo a aquellos y yo recientemente vi una publicación en el Facebook de estos matrimonios masivos que se generan las municipalidades creo que hacen sus campañas y dicen matrimonio masivo y veo muchos adolescentes muchos jóvenes no adolescentes muchas personas parejas jóvenes casándose señores yo yo hice un comentario que tuve mucho detractor en mi comentario algunos bueno también me dieron apoyo a lo que había dicho muchos me decían doctora yo había puesto es muy lamentable puse que personas tan jóvenes se estén casándose sin una asesoría legal previa y ojo muchos que me dijeron doctora pero ¿de cuándo se va a necesitar asesoría legal previa para casarse? ¿qué está hablándose? señores debería darse así como cuando usted va a ingresar a la universidad y hacen una preparación debería hacerse una preparación lo que nos dice al momento de decir el si acepto usted está más usted está más preocupado del vestido de novia que le quede bien y que el velo no se le caiga y que el maquillaje no se le derrita al momento de casarse que de escuchar lo que en real está leyendo el representante de la municipalidad en ese momento en cambio previo a ellos así como nos piden para el matrimonio religioso que previo hagamos la hagamos la primera comunión la confirmación nos piden charlas matrimoniales nos piden un montón de cosas para el matrimonial para el religioso pero caso para el civil nos piden que mínimamente llevemos una clase de qué es lo que es bien propio qué es lo que es bien social qué es lo que va a seguir siendo tuyo y distintamente que te cases bajo sociedad de gananciales o que tal vez para ti según tu espacio es mejor la separación de patrimonio señores ¿se lleva eso previamente a que usted se case? y eso pasa pero Freddy nosotros como abogados y nos pasa como abogados eso es lo más triste yo me te digo oiga pero nos va y quién se casó si usted no sabía no sé si soy abogado pero si usted era abogado entonces quién lo asesora al abogado estimosamente cuando estamos enamorados como dice Susan nadie se casaría pero es que Susan cuando tú lees bien los artículos y te das cuenta de que la situación en la que perfectamente si es maravilloso hasta el final hasta el divorcio que ahorita vamos a ya no nos va a dar casi mucho tiempo para el divorcio pero ahorita llevo al divorcio porque yo he dicho no me voy de esta clase si no les leo esta resolución de la corte superior en la que amplió el enfoque de género en esta causa bien vamos 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 la indemnización perfecto bien propio así usted se bajo sociedad de gananciales derechos de autor y de mentor perfecto bien propio pero ya les dije usted si empieza a vender los libros ahí sí ya no los libros e instrumentos y útiles para el ejercicio de la profesión señores esto va a seguir con usted doctora yo soy abogado y utilizo mis códigos mi computadora yo tengo incluso este no sé algunos otros manuales mi escritorio para atender mis casos mis tías ya eso es suyo nadie le pide eso es bien propio ahora salvo lastimosamente como les digo acá esos salvos no destruyen salvo que sean accesorios de una empresa que no tenga la calidad de bien propio ah bueno ese es otro fantástico por ejemplo en el ámbito de abogados lo más conveniente señor si usted quiere crecer es que usted forme su estudio o sea que usted como una persona jurídica en el que usted ya no es Tania Bocanegra que se casó con Víctor Pérez sino que aparte de eso usted crea un monstruito nuevo ¿no? que es la empresa ahora es otra cosa porque respecto a esa empresa usted ya le da personalidad jurídica entonces ahora todo lo que usted puede comprar ahí sí usted puede comprar la camioneta ahí sí usted puede comprar el vehículo ahí sí usted puede comprar todo porque es de la empresa ahora para ese tema de las acciones y eso de la empresa también va a llegar para bien social sí va a llegar obviamente todo va a llegar pero de todas maneras usted hace el recorrido mucho más difícil ¿bien? acciones ahí está el punto 7 las acciones bien propios y participaciones de sociedades que se distribuyan gratuitamente es decir las que no son gratuitas obviamente no son bien propios entre los otros por revaluación del patrimonio social cuando esas acciones o participaciones sean bien propios o sea aquí estamos hablando de la única excepción de que esas acciones y participaciones sigan siendo bien propios hoy la renta vitalicia título gratuito los vestidos de objetos de uso personal yo hubo un caso particular de aquellas que ahora hemos visto esa película de Georgina algunas que lo han visto por ahí y dirán doctora pero Georgina puede decir son mis artículos de uso personal sí pero tiene una cartera que es de cuero creo que piel de cocodrilo no sé ese tipo de cosas que está valorizada creo en 30 mil dólares esa cartera entonces señores seguirá bajo la idea de que esto es de uso cotidiano o uso personal o por ejemplo tengo de uso personal un collar de puros diamantes esa es otra cosa ahí si usted podría como es un tema judicial podría insertar que esto no es una joya de uso personal claro que puede haber un cuestionamiento sobre el tema de las joyas o joyas que involucren un valor por encima de lo normal pero si después estamos hablando de ropa tradicional como la que llevamos puesta pues obviamente es su ropa es su vestido es sus objetos de uso personal eso sigue siendo bien propio perfecto ahora vamos a pasar a leerles rapidito el tema del divorcio que les había dicho porque lo había dejado para el final como les he dicho es bien amplio pero como es un diplomado bastante completo y vamos a tener otra sesión así que por aquí nos vamos a volver a ver señores en el tema del divorcio nosotros tenemos divorcio sanción y divorcio remedio la mayoría de causales son diversos sanción yo les había dicho nuestro código es muy antiguo nuestro código prácticamente lo que quiere es que nunca te divorcies que te cases y te quedes unido para toda la vida casi casi como el matrimonial como el relativo y el divorcio remedio es el único que nos dice ay bueno ya te separaste regulariza pues tu situación ya te fuiste de hecho un montón de tiempo ya te voy a dar la posibilidad de que como ya no estás con ella o con él logres divorciarse ese es nuestro divorcio remedio perfecto ya ahora de acuerdo al divorcio tenemos clases de divorcio tenemos el divorcio relativo el divorcio absoluto y tenemos por ejemplo el tema del divorcio relativo va a subsistir el deber de civilidad aquí hay una pregunta de examen ojo cuando me dicen doctora si ya usted inició el divorcio y hay una separación de cuerpos ¿subsiste o no el deber de fidelidad? pregunta del millón de dólares atentos por favor acá se da la separación de cuerpos ¿subsiste el deber de fidelidad? ¿sí o no? muy bien Ana Paula depende no 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 Susana acá no depende porque acá estamos hablando acá estamos hablando de el divorcio y estamos hablando de un divorcio pero estamos en la etapa del divorcio relativo en la separación de cuerpos ¿subsiste? ¿sí o no? no hay resfén de acá claro que sí no 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 te preocupes Susana es una manera de amenizar no te preocupes Susana estamos enfatizando contra ello encantadísima que ustedes estén conectados y me respondan esto me permite mi estarme cierta también ¿subsiste Susana? claro que sí ¿por qué? porque no existe como dice Susana una muy bien Susana porque no existe una disolución del vínculo así que esto le pueden preguntar si se da una separación de cuerpos dentro o tal vez ni siquiera le dicen separación de cuerpos le dicen divorcio relativo nada más y por ahí nosotros nos podemos confundir bien pero pregunta el millón de dólares ¿se pone fin o no? ¿la separación de cuerpos pone fin o no pone fin a la separación a la sociedad de gananciales? respóndame claro que sí la separación de cuerpos pone fin a la sociedad de gananciales usted tiene que esperar al divorcio absoluto señor en la separación de cuerpos sí a nivel judicial se pone fin a la sociedad de gananciales claro que sí usted por eso que yo les había dicho una parte de la exposición en la que usted justamente cuando ya logra la separación de cuerpos porque la segunda etapa vendría a ser ya el divorcio absoluto en ese tiempo usted le va a servir al menos para contabilizar el tema de la sociedad de gananciales porque ya esa separación ojo señores no se me estén confundiendo y ustedes no me vayan a decir porque ahorita sí les jalo las orejas a todos si ustedes están pensando que mi pregunta era la separación de hecho estoy preguntando la separación de cuerpos que obviamente ha tenido que ser declarada judicialmente señores si la pregunta es la separación de hecho pone fin a la sociedad obviamente que no si me dicen si yo me muero estamos hablando señores de la separación de cuerpos que ha sido declarada ya sea eso a nivel judicial no estamos hablando de la separación de cuerpos que ha sido declarada no estamos hablando de la separación de derechos estamos hablando de la separación de cuerpos y eso sí pone fin a la sociedad de gananciales ojo lo que sí no pone fin es al libero de fidelidad bien a ver a ver a ver esto ya adicional y vamos a analizar nuestro artículo 333 y todas sus causales ok vamos a hacerlo a la velocidad del radio porque nos quedan 5 minutitos se nos pasó un poco el tiempo señores bueno el divorcio es bastante amplio porque tenemos divorcio notarial tenemos el divorcio notarial sobre todo a nivel de separación convencional y divorcio anterior pero yo voy a dejar de compartir aquí para compartirles estas resoluciones que yo les había prometido no irme sin compartir y la resolución es esta no sé si está en mi diapo espera un segundito un segundito un segundito un segundito por favor vamos a ver un ratito divorcio 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 acá está no me digas que no está que no está por favor ya lo voy a buscar en el internet más fácil porque si no me voy a demorar un montón aquí rapidito ustedes ponen en su buscador ponen causal de violencia psicológica lógica divorcio Félix Ramírez que ese es el ponente aquí está perfecto perfecto aquí está resolución de vista y eso se llevó al pleno un segundito por favor así que estamos contra el tiempo pero a ver ahora sí no me voy sin mostrarles no se preocupen aquí estamos aquí estamos miren expediente 39623 aquí lo están viendo en pantalla 9623 2019 ya acá está la resolución de vista les voy a leer solamente este pedacito chiquititito dice si me están poniendo acá si me están poniendo acá a ver yo les voy a pasar también esta resolución al interno ya 9623 ahí está caso muy bien muy bien este caso Erick se llevó al pleno ya mira dice el artículo 339 del código civil prevé un plazo seis meses de producida para que opere la caducidad hasta ahí estamos clarísimos ¿verdad? por causal de violencia psicológica sin embargo él dice el colegiado debe reinterpretarse de manera amplia y a la luz de los estándares impuestos por el sistema interamericano de derechos humanos que instituyen a las mujeres como sujetos de especial protección ante la violencia y la discriminación para ello los y las juezas deben hacer uso del famoso señores enfoque de género es decir que a partir del enfoque de género ya no vamos a hablar de ese plazo de seis meses de producida la causa sino que usted podrá analizar las condiciones de vulnerabilidad de una de las personas que demoró más de esos seis meses para poder solicitar el divorcio eso es lo que analiza esta esta resolución que me voy a ir a la parte final nada más porque ya ustedes la podrán leer al interno bien debatible esta resolución pero vamos a ir acá al final miren esta resolución revoca el auto que había declarado fundada la excepción de caducidad respecto a la causal de violencia psicológica y declara y dice declara ese improcedente la acción interpuesta por Karen sobre violencia psicológica o sea perdón declara revoca el auto que declaró fundada y que declaró improcedente la acción interpuesta de divorcio por Karen es decir Karen quería divorciarse pero Karen se le pasó los seis meses entonces le declaran improcedente su acción y declaran fundada la excepción de caducidad de Edwin porque Edwin ya se le pasaron los seis meses sin embargo como les había dicho el emisio de la clase ella se encontraba embarazada y ya se encontraba en esta resolución analizan muy bien la causa de vulnerabilidad aquí o la situación de vulnerabilidad de la víctima y al final terminan revocando el auto y lo reforman y declaran a su vez ahora infundada la excepción de caducidad respecto a la pretensión de divorcio es decir no le dan la razón a Edwin y dicen Karen puedes divorciarse pese a que ya se te había pasado los seis meses importantísima resolución que se llegó al pleno y aquí lo vamos a ver aquí se puede ver también está acá está pleno jurisdiccional de familia dos mil y dos aquí está y aquí está la pregunta miren interpretación del artículo tres tres nueve del código civil respecto al plazo de caducidad del proceso de divorcio por causal por violencia psicológica esto se llevó el 3 y 4 de noviembre del año dos mil veintidós o sea ahorita no más esto ha sido el año pasado y ha sido el último pleno estamos a la espera del nuevo pleno más bien lo que yo sí lo tengo aquí en la memoria es la motivación a la respuesta de esta pregunta de cuál es el inicio del cómputo del plazo previsto en el tres tres nueve para demandar divorcio por causal de violencia psicológica y física en este caso como les digo interpretando ese tres tres nueve con una perspectiva de género se amplía el espacio para que se identifique si es que uno de las personas que estaba interponiendo el divorcio tenía o estaba en una situación de vulnerabilidad que permitía que este plazo sea computabilizado o contabilizado a partir de que se pueda tener o que se haya superado esa barrera de ese espacio en la que se sentía o en la que la persona vulnerable todavía no tenía claro si es que quería divorciarse bajo esta situación importantísima resolución que yo todo esto les voy a enviar como les digo tengo el material sino que ahorita ya entre que lo busco ahorita nos vamos a ir fuera del plazo del tiempo bien estimados conectados agradecerles su participación activa en todo esto solo les voy a pedir un solo favor que me sigan en mi red social me encuentran como Tania Bucanegra Risco y yo gustosa de que ustedes me pongan un like a todas mis participaciones que estoy publicando en todos los eventos que estamos accediendo y también pedirles doctores que nos vamos a ver los que están al menos en Ayacucho nos vamos a encontrar este 10 de junio vamos a estar ahí en el aniversario de la Facultad de Derecho de la Universidad de allá de Ayacucho la nacional así que yo encantada de verlos estamos viajando ya de manera presencial también así que hemos estado en Ullogam hemos estado en Tarapoto también así que yo gustosa de conocerlos así que espero estar pronto por Chiclayo también Susana yo gustosa de verlos así que muchísimas gracias a todos espero que esta clase haya sido muy útil sé que han quedado algunas preguntas se nos quedó corto el tiempo sí pero ya saben señores la respuesta para el régimen patrimonial es siga usted la línea del origen del del origen del bien esa es la respuesta y en el caso del billete de 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 de